¿Qué es el signo femenino? Pero aclaro, este ritual sirve tanto para hombres como para mujeres, no importa la fecha en que la hagamos, aquí lo importante es hacerlo los días viernes, es lo más recomendable, fíjate que yo recomiendo mucho cuarto menguante, yo recomiendo... Si quieres bajar, quitar cosas, perezas... Sobre todo para que te encuentre esa pareja que tú quieres que llegue a tu vida totalmente sana, limpia de experiencias del pasado. ¿Una hora específica? Antes de las 12 del día. ¿Debes de tener un altar en tu casa o en cualquier lugar? Fíjate que yo recomiendo mucho que no sea en la recámara, no recomiendo que sea en la recámara, yo recomiendo en un lugar que sea amplio, que no haya muchas cosas amontonadas y sobre todo que tenga cerca una ventana. Ok. Porque es importante que tenga de alguna manera cercanía con cierta ventilación o aire. Luego la gente pregunta acompañado de qué o qué material necesitamos. Fíjate, aquí yo recomiendo una vela amarilla como la que tenemos aquí o recomiendo una veladora de mandarina, que es la veladora naranja. Ya. Vamos a escribir en un papelito, puede ser lo ideal, papel de estraza. ¿Cuál es el papel de estraza? El papel que es el de para el pan o para las tortillas. Y vamos a escribir con tinta roja nuestro nombre. Un ejemplo, yo Gerda agradezco y bendigo la llegada de mi hombre o mujer divina. Oye, porque la gente luego pregunta, ¿es lavado cerebro? ¿Para qué agradezco si no? Bueno, precisamente es un paso previo para llegar a... En efecto, estamos decretando en presente lo que estamos esperando que el universo nos dé en un futuro. Oye, al prenderla, ¿cuánto tiempo debe estar encendida? Fíjate, bien importante, con un palillo vamos a escribir alrededor del pabilo y vamos a ponerle unas gotitas de miel alrededor. Vamos a doblar el papel con el decreto, lo vamos a poner en la parte de abajo de la vela y arriba vamos a poner la vela. Algo importante, no se les olvide escribir su nombre. Es muy, muy, muy importante. Si ya tenemos el nombre de la persona con la que queremos estar o armonizarnos con ella, lo podemos poner arriba de nuestro nombre. No importa que quede encimado, ¿sí? Prendemos la vela. La vela nunca se apaga. La vela, a menos que tengamos que salir a algún lado, se apaga. Yo lo recomendable es que sea con los dedos. Exactamente. Sí, no se sople y en cuanto lleguemos se vuelve a encender esa vela. Es decir, hay que esperar hasta que se consuma, vigilada. Y por ejemplo, ¿tienes que vestir la vela, algún ritual en especial o lo dejas, haces tu oración en el tiempo? Le puedes poner incluso alrededor de la circunferencia de la vela, puedes poner un listón rojo, pero no es esencial. Aquí lo importante es que vamos a utilizar siete veladoras seguidas. Bien. Se termina una, la otra. Se termina la que sigue y así constantemente. Dijiste algo importante. Hay unos colegas tuyos que mencionan, pues sí con pluma, otros con un palillo, jamás con clavos o algo. Ni con agujas. Agujas, algún objeto corto, bueno, algún objeto metálico básicamente, porque generaría querellas, ¿estás de acuerdo? Pleitos, exactamente, peleas. Hay gente que incluso, y digo lo respeto, utiliza hueso, hueso de animal, tampoco. No es lo recomendable, dependiendo de la vela que vaya a prender. ¿Estás de acuerdo que algunos rituales de vudú o de magia negra tienen eso? Exactamente. ¿Algo más en el ritual, Gerda? Solamente vamos a dejar que termine la vela. Y algo muy importante, Víctor, cuando se termina una vela, nunca nos tomamos la molestia de ver cómo queda el vaso. Es cierto, son figuras. Ajá, e incluso hay vasos de veladora que quedan negros. Yo le digo al auditorio, no se espante porque el vaso quede negro, del color de tu sillón. De hecho, lo negro significa la limpieza que tu cuerpo y tu energía está teniendo. Entonces, si la primera veladora queda negra, perfecta. Conforme vayamos poniendo las otras seis, se van a dar cuenta que cada veladora va a ir quedando más clara. Porque estamos también limpiándonos de amor. Es cierto, porque mucha gente lo podrá leer y te recuerdo que, por ejemplo, va desde muy al futuro hasta muy recóndito al pasado. Exacto. Y ya te voy a invitar para que nos hables de los pozos de café, de té, café turco. Turco. Y ya iremos viendo las mides porque nos falta el tiempo de combinaciones. Claro. Pues, ¿cómo ven, mis amigos? Tenemos aquí el material, aunque se llevaron mis discos, pero ya saben lo que tenemos que hacer. Están Víctor Cegarra, 12 Casas, Guerra Conmigo. Códigos bíblicos, clases, predicciones, biorritmos, ya sabes, numerología, software ritual. Igual todo eso que estamos explicando, a Víctor Cegarra, 0114, arroba email, punto com, y doble 564 2081. Y ya saben redes sociales, las12casas, arroba pctv, punto MX. Y algún último contacto rápido, Gerda. Es Gerda, R, arroba hotmail, punto com, y mi teléfono es 5673, 4012. Oye, Robert Millán, ¿ya terminamos? Válgame otra vez, ya terminamos. Bueno, debería durar el programa cinco horas, compañeros, debería nada más que programar. Bueno, ya estamos despidiéndonos, te agradezco mucho. Estamos en contacto porque te voy a poner alguna tarea difícil, café turco y otras cosas de interés. Claro que sí. Y ahí sí, ya el lujo de talles te dejo hablar en combinaciones y colores. Preciosa, te quiero mucho. Gracias por haber aceptado la invitación. Y faltan unas más todavía. Víctor Cegarra se despide. Bye.